Y mis queridos pillolincillos, no puede ser, sí señor, sí puede ser, atención con esta nota, a cantar tras barrotes, la corte provincial ratificó la sentencia por tráfico de influencia contra Delfín Quispe, a ver tenemos respuesta de Iván, listo, Iván dice que sí, Iván dice que sí, así que mi querida audiencia, si usted tiene una canción, sepárela con tiempo, viernes karaoke, déjeme terminar con la información, la corte provincial de Chimborazo ratificó la sentencia en contra del alcalde de Delfín Quispe y de dos funcionarios más de este municipio, Iván M y Segundo P, de cinco años de prisión por el delito de tráfico de influencia, chútica, cinco años, Diosito, ¿para qué te metes en algo que no sabes, hermano? Solo porque eres medio conocido, aquí la gente me sabe, que Nelson, que la política, que no sé qué, que candidato que por aquí, hay el Nelson ahí de candidato, él de candidato, al año, a los dos años, él de Nelson preso. No, dice Piolín, pero entonces tú estás diciendo que vas a ser corrupto. No es eso, pero te ganas enemigos que te pueden inventar lo que sea, y solamente si tú cruzas una mirada en función y es... tráfico de influencia. No estoy justificándolo al señor por si acaso, no soy amigo, no soy pana, no estoy justificando, pero por eso uno tiene que estar preparado. Yo no sé, pero me puedo imaginar que este man llegó a eso. Puta, Juanita, sí puede ser, LB. Yo te dije que iba a llegar lejos, de Nueva York a Guamote como alcalde. Si traele nomás al vago ese, yo le doy trabajo. Yo le doy trabajo. Ya. ¿Aló? Sí, oye, pónmele, pónmele al trabajar a un primo que tengo acá, un vago. Hacemos el cambalache, este va para allá y va para acá. Soy el alcalde, yo. Ya, pilas, pilas. Le voy a llamar a la sucia, a la que me hacía del feo ahora que hable con el alcalde. ¿Aló? Sí, soy yo del fin hasta el fin. Ajá. ¿Te acuerdas que vos no me parabas bola? Ah, ah. ¿Te acuerdas que me hacías porque decías que yo era medio feo? ¿Qué no es que? ¡Soy el alcalde! ¡El alcalde soy yo! No solamente soy cantante, soy el alcalde. ¡No puede ser! Se va a la cárcel, oiga, qué lámpara. No lo estoy justificando, a por si acaso, no lo estoy justificando. Sinceramente no sé qué pasó ahí, deberá defenderse más. No sé si hay algún tipo de recurso, pero yo sí creo que hay que ser preparado, hay que tomar muy en serio las cosas, porque tal vez si tienes buen corazón, no por delfín, pero por cualquier persona, va a haber alguien que te quiera hacer daño. Por una mirada, por una llamada, por algo, por un correo, por todo, por lo que sea, tráfico de influencia. Por una recomendación, porque, puta, es que yo le conozco, pues, Don Pancho hace unas empanadas. Pero es que no podía comprarle a Don Pancho, porque ese viene en un proceso de compras públicas. Pero es que Don Pancho hace unas empanadas ricas. No, señor alcalde, así no se maneja tráfico de influencia. ¡Cárcel! ¡Ay, Diosito lindo! Hay que ser bastante cuidadosos con eso. Saludos a Patricia, Paulina Mores, Marco Farinango, Amarila Roca, e insisto, por si acaso, no es que estoy diciendo que pobrecito del delfín Quispe no tiene nada que ver. De pronto, sí, lo hizo con saña y alevosía. De pronto, y lo hizo con saña y alevosía. Simplemente creo que hay que ser conscientes y ustedes también veamos, veamos a las autoridades en estas próximas elecciones, sepamos escoger, sepamos dar el voto y no equivocarnos de esa manera. Lamentamos la información, sinceramente, creo que sí. Va a cantar a la cárcel, no sé si habrá algún tipo de recurso, señor delfín Quispe, si usted quiere conversar con nosotros, está el correo electrónico. Por favor, producción, hagamos el contacto, hagamos la gestión para ver si podemos entrevistarlo antes que se vaya a la cárcel, si es que ya va a irse directamente o algún tipo o otro recurso antes de eso. ¡Listo! Ahí está Delfín. ¿Quién te mandó a meterte en poli... ¿Bien estabas cantando? ¡Bien estabas cantando! ¡Por ahora! ¡Bien estabas cantando!